Muy buenas a todos, continuamos con este gran juego Me está gustando bastante Porque tiene temáticas al principio Bastante simplonas, pero luego en un futuro Se va como complicando un poco la cosa Y teniendo en cuenta que es una pequeña Beta, en la cual Bueno, no pequeña ni beta, es una demo en la cual nos dejan Probar un poquito de todo lo que tiene No sé, me parece bastante curioso Si que es un juego que es verdad que a lo mejor engancha Un poquito más a la hora de hacerlo en iretitos O así, pero bueno, de momento tenemos Por aquí, que había dejado Vale, cositas, cositas por aquí Vale, tengo 11 huesos O sea que puedo aumentar la energía del rifle Me faltarían cositas por aquí Añade dos nuevas barras de oxígeno al oxigenador Aunque sinceramente No me hace falta ahora mismo Aunque a lo mejor aquí para el tanque De oxígeno, de momento nada Le vamos a dar aquí un try a las botas Para que nos vaya subiendo Cosillas, bueno, nos quedamos en que Ya teníamos acero, teníamos cristales, teníamos todo Bastante automatizado Incluso si yo Me vengo aquí abajo, quiero ya empezar Con los robots de darle duro Mirad, por aquí tenemos incluso Hasta la producción ya De lo que viene a ser el huevo nutritivo Lo tenemos aquí ya de lujo, eh Tenemos una producción buenísima Ya aquí montada Vale, dicho esto Arriba simplemente tenemos materiales Cogiendo pepitas de oro Esto lo plantea ahí Pero que de momento ni fu ni fa Y andamos ahora mismo con la pequeña zona Aquí en la cual, bueno, pues están un poquito agresivos Y aquí tenemos plantas de cactus Tenemos, bueno, carbón vegetal que no me sirve de nada Y nos dan huesos Vale, y conseguimos arena La arena para hacer las movidas de desierto De acuerdo Dicho esto Vamos a hacer una cosa En primer lugar Mira Necesito Hacer hueco Para empezar Entonces aquí vamos a meter Los ciladrillos estos Vale El acero La barrita de acero La vamos a dejar No, vamos a hacer un bot Vamos a hacer un pequeño bot Este es de combate Quiero ver como son Vale Hacemos uno Vale, perfecto Ya tengo el bot Necesito hacer una antena A lo mejor tengo que llevarme Me llévate esto Con esto 91 Vale, va perfecto Y ahora Ahora vamos a ver De momento necesito hacer aquí una antena Donde está Aquí Antena del bot Vale A ti te vamos a poner un bot agresivo Custodiando Patrulla toda la isla Atacar a las criaturas Que ataquen a un bot O ataquen al jugador Vale Y luego cazando Ah, y cazas algo en concreto Vale, y tú cazando Vale, entre los dos Entre los dos va a venir Ok Ok Entre los dos mejor Vale, voy a traerme un par de bots más De hecho Supuestamente podía ligar Un bot a mí Y que fuera conmigo Haciendo lo mismo que yo En una de las mejoras Que hicimos Pero bueno Vamos a hacer otro Vale Y vamos a hacer Uno normal Vale Porque quiero Quiero que me recolecte Vale Entonces tú Uno atacando Este custodiando Uf, el custodiando ataca todo No, no, no El custodiando No, no, no Cazando, cazando Los dos cazando Vale Que los pobres han caído Como si no hubiese un mañana Vale, entonces yo ahora aquí Necesito hacer lo siguiente Vamos a empezar a hacer depósitos Vale, vamos a hacer un depósito aquí Vamos a necesitar varios Otro aquí Eh Y al menos Otro más aquí Vale Entonces Tú Vas a recogerme La arena Y me la vas a dejar Tal que aquí Para que yo la tenga cerquita Vale Necesito un par de bots más Ok Entonces La historia es La siguiente Que lo tengo Dos atacando Vale Yo te voy a poner a ti Si tú Me vas a hacer Lo que sea aquí Pero si yo aquí Te pongo Que A ver Aquí yo pongo que Tú puedas meter Cápsula, cápsula, cápsula Cápsula Claro, no Pero es que no puedo meter Animales directamente Entonces tú no nos vales Tú aquí no nos vales De momento no nos vales Te paramos Vale Y entonces Lo que vamos a hacer Es poner Este es normal Tú vas a recolectar Animales muertos Como por ejemplo Esto Y me los vas a dejar Tal que aquí Listo Bueno, tú de momento Mete esos 17 ahí Quieto aquí Aquí vamos a meter Uno amarillo Que gestione Todo lo que tenga Que gestionar Y lo que vamos a meterle Aquí es que nos meta El vidrio Vale Aquí ya tendríamos Fábrica de vidrio Aquí va a tope esto ¿No? Sí, sí, sí Y no he puesto ninguna A coger planta de cactus De esta ¿En serio? A ver, ahora mismo No me hace falta para mucho Pero bueno A ver gente Ando ampliando aquí cosillas Y estoy completando Estas cosas de aquí Que yo creo que esto Con lo que tengo Lo vamos a completar ahora Eso es la arena ¿Has traído algo nuevo? No, no Calla que yo quiero hablar contigo Y tengo las pepitas de oro Vale, ya hemos completado Una línea ¿Qué tipo de recompensa nos das? ¿Has traído algo nuevo? Vale, obtener recompensa Vale, nueva mejora Mejora de salud Aumenta tu salud Máxima de 20 puntos Y una nueva skin Ok, bueno Pues nos dan mejora Nos dan skin Está bastante bien la cosa Vale Puedo completar esta línea también Vamos para ello A ver Siguiente isla 15 de acero Vamos con ello Y esta debe ser El pantano Donde nos van a dar También aquí Las cositas Y demás Ok, echamos un vistacillo Al pantano De acero Te devuelvo 2 De aquí Vamos a Esto Vamos a meter esto Y de aquí Vamos a meter esto Aunque nos vayamos Con un inventario Bastante limpito ¡Bup! Venga, saltamos aquí Vale, aquí tenemos ¿Estos son agresivos? No No Estos recogen azules Vale, vale, vale O sea que estos recogen azules Grande, grande, grande Vale, o sea que tenemos setas ¿No? Vale Por un lado tenemos setas Este que es el que me puedo llevar ¿O no? No Eso es madera normal y corriente Vale, o sea Aquí tenemos Eh, pero bueno Por quitártela a esta Si yo no me he llevado nada Ha sido tú que la has tirado Me llevo huesos, ¿no? Vale O sea que Si se lo quitas a esta gente Sus plantitas de oxígeno Se mosquean, ¿eh? Las medusas estas de oxígeno Muy bien Muy bien Bueno, de momento tenemos Unos honguitos aquí Se supone que esto No lo podíamos llevar Según me dijeron ¿Cómo me engañan? ¿Eso supuestamente será el pantano eso? No lo sé No lo sé ¿Hay dónde no? Bueno, a ver Eh, toca desbloquear más cosas Tenemos para lingotes Lingotes y cristales Vamos a por ello A ver Tengo allí lingotes O sea, cristales también Pero bueno, ya me quiero traer todo esto para acá Eso es, eso es Vale Eh, lingotes de acero aquí Vale, seis Vale, yo he tirado todo esto en medio Ya lo irán recogiendo Como puedan y cuando puedan Vale, investigación que es la solución Vale, tenemos aquí cosillas Tenemos Eh, potencia dos Panel solar Bueno, pero eso sí quiero aumentar la producción De momento Depósitos dos A ver Eh, brazo transformador Transportista de objetos Entre dos islas Vamos Por favor Sí, 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 sí Entre dos islas tú A ver Transportador Entre Vale Vale Vale, tengo que pulsar la E Para cambiar de dirección Vale Lo que yo quiero es que de esa isla Me lo trasladen a esta Vale Vale Clic ¿Por qué no me deja? A ver Un hueco vacío Aquí Vale Estaba un hueco vacío Vale, ok, 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 ok Recibiendo tal Su supuesto Es de esta isla Para allá Vale Entonces yo aquí Vale, tengo que tener Uno amarillo Y le tengo que decir Qué es lo que quiero que me dé Vale, pues yo quiero que me dé Por ejemplo Claro Y si no hubiese construido Tan cerca del borde Podría poner un montón de cosas De esta forma Puedo Vale, vale Transportar un montón de cosas Entre islas Sin necesidad De De estar fabricando Todo en la misma Pues aquí quiero vidrio Por ejemplo ¿No? Entonces ahora Todo el vidrio Me va a venir aquí Efectivamente Efectivigwonder Sí señor Vale, vale, vale Igual que aquí Por ejemplo Puedo dejar de fabricar Aquí los azules Porque claro Yo ahora Que tengo eso Por ejemplo Este que está recolectando Piedra Que tengo que cambiarlo ahora No puedo Sería azul Me tiene que recolectar Este ahora Oxígeno Tienes que cambiar A este Vale Que piedras hay un montón Y ya ni las coge Vale Entonces yo ahora aquí Efectivamente Puedo transportar Vale 18 4 Aquí por ejemplo Claro que necesito Un amarillo aquí Tenía un amarillo ¿Verdad? Recolectando Lo amarillo Claro, claro, claro Claro, claro Y aquí ahora Claro Le puedo decir Que me transporte Por ejemplo Las pepitas de oro ¿No? Por poner un ejemplo Yo te pongo aquí Pepitas de oro Y ya todas las pepitas Me las va a traer aquí Pum, pum, pum Pum, pum, pum Vale, para mí esto es un cajón Como otro cualquiera Ok, 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 ok Está bien, está bien Y así se puede automatizar Todo un poco más Vale, aquí es que no me interesa nada Ahora mismo Vamos a seguir construyendo Brazos mecánicos Vale Quiero ¿Puedo uno más? Me faltan piezas Vente para acá Vale, entonces yo aquí ahora Lo que le digo es Tráeme ¿Qué estamos produciendo aquí? Los huevos, ¿no? Y los lingotes Aquí tenemos una producción Por ejemplo De lingotes Vale, pues Efectivamente Me vas a producir los lingotes Y luego también Te puedo pedir Que me traigas Bueno, bueno Es que esto es una Si es una auténtica locura Tú Por ejemplo Otra cosa que se produce aquí Que son los huevos nutritivos De esta manera Tenemos aquí ya A tope con todo Vamos fluidísimos Esto lo pasa es que Todavía no tengo ninguna planta A ver si subo un nivel más Tendría que construir algo más No sé muy bien el qué Pero algo más Bueno, ¿qué más teníamos por aquí? Vale Eh Potencia Paneles solares ¿No? A ver Necesidad de exploración Dos Botella de oxígeno Pero esto es más una mejora Para mí, ¿no? Vale Receta hecha Ok Mira, nivel Nivel Subimos de nivel Podemos desbloquear ya Para que nos den Las ramitas estas Que si yo ahora Me vengo Por ejemplo Aquí A ver Si yo le doy Un rodeo entero Ah Amigo Amigo Entonces Espérate Aquí en el pantano Está este Tengo que darle un rodeo Para cortarlos Oh Está cerrada Oh Oh mamá Vale Esta no se puede quitar Vale, vale O sea que todo el que le salga Un este blanco Significa que Que puedo quitarlo Ok, 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 ok Vale, brote de planta de agua Esta puedo cortarla Vale, 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 vale Vale, entonces yo ahora Sí, 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 ya me voy Sí, sí, ya me voy Sí, sí, ya me voy Vale, entonces yo aquí Ahora sí que puedo coger Y decir No, quiero que me hagas Arbustos de mora Entonces yo lo hago así Le meto la planta Ok, arbusto de vallas Detenido Ok, crecimiento más rápido Sí, le meto el otro Vale Y entonces ya le meten Lo que necesite Para ir creciendo Y ya tengo un arbusto aquí Vale Vale Bueno, está bien Está bien Pues si quiero hacer Algunas zonas de farmeo Masivo de alguna historia Y la planta de agua Que bueno Que la dejaré Pues yo que sé La voy a dejar aquí Bueno, si tengo Otra planta de agua Espera ¿Este árbol? Vale, esto porque Ahora crecen más los árboles Vale, vale Necesito No Necesito una que se pueda cortar Te vas a enfadar No 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 Una que se pueda cortar ¡Hombre! Aquí no hago nada A ver, ¿qué te pasa a ti? Vale Vale Dos ranuras más De oxígeno perfecto Aquí no había, ¿no? Es demasiado estéril A ver, ¿dónde está? Que nos protege Ah, ya ti tengo que traerte Para la energía de esto Carbón vegetal Bueno, bueno Pelea entre ellos Pelea entre ellos Venga, fuera Crack Mira, mira, mira Mira, mira Pero lo que puedo hacer es Claro, pero aquí Aquí sí que puedo hacerlo, ¿no? Plantar una de estas aquí Aunque solo sea por tenerla No No, de comida no Me he equivocado Uno de cultivo Uno de cultivo Que me he equivocado Que la liamos Que la liamos Eh Flor de sangre No Un cactus Y con caca de De la vaca Vale Bueno, aquí fertilizante No lo dejan, ¿no? Claro, fertilizante Es un poco complicado De conseguir Si no tenemos Una zona Donde viene De fertilizante Esto fuera Esto Si lo pongo Mejor Ahí estamos Vale Y hay que me Que me vayan Haciendo cosillas Eh Quieto No Eso sí A ver, vidrio Tengo por aquí Vale Necesito una planta más De estas, eh Necesito una planta más De esas Eh Purísimo ¿Y esto qué es? Álboros de ramitas Vale Con dos brotes De estos Creo que podíamos Ampliar una cosa Vamos a ver Vamos a ver No, era una mejora Era para una mejora Yo creo Ah, pero son dos de estas F por nosotros No, era una mejora No, era una mejora No, era una mejora Mira Mira, ahí me No Mierda Espera Vale Aquí podemos construir Una En esa dirección Porque yo aquí Lo que necesito Es que me metan Carbón vegetal De hecho Lo voy a Lo voy a meter yo Si me deja Sí Vale Y entonces ahora Esta que necesita Electricidad Como que fabrico Y el carbón vegetal Pues esto va a tope ya Bueno 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 Así sí También es verdad Que al Sí, sí Tengo este Carbón vegetal Sí, sí, sí Tengo Vamos Vamos lo que tengo Y tenemos una botellita De oxígeno Dice Te permite llevar oxígeno Contigo Úsalo cuando sea necesario Vale Son botellas de oxígeno Pues eso Igual que esto Vale Pues cuando sea necesario De momento No lo es Eh Vosotros no producís A ver No tendrá uno de estos La llave, ¿no? Espera, que se me ha calentado la arma Ahora termino de reventarte Ulo, ulo, ulo Ulo, ulo Que dispara, tú Esto va a dar huesos Sin más Yo creo Sí Bueno, un secretito que ya hay Ya veremos Lo que voy trasladando para allá Vale, pues tenemos más cosas para hacer Venga Más cosas para investigar Que si no se nos lía mucho Vale, tengo por investigar Por aquí La agricultura de nivel 2 Que me imagino Que es para darnos semillas Venga, vamos a ver Si semillas Semillas, semillas Vale Perfecto Venga, más cosas Paneles Vamos a hacerlo todo el tirón Vale, da mucha más energía Muy bien Producción avanzada Un horno más eficiente Eso está bastante bien ¿Qué más tenemos por aquí? Esto está sin poder utilizarse Y lo último sería por aquí Ganadería nivel 2 Captura de criaturas Con el extractor Dicho y hecho Vale, ¿qué más tenemos? A priori No nos dejan desbloquear Nada más ¿No? Ya está todo chapado Vale, pues está todo chapado Mira, nivel 3 Este lo tenemos desbloqueado Mira, que nos permita Conservar un poquito más de oxígeno Pues le damos aquí Para que Para que genere carbón Los paneles son los que ahora Proporcionan el doble de energía Los hornos eléctricos Ahora funcionan 25% más rápido Venga Grandes rocas Hombre, para ser una demo Está bastante bien La verdad Mira Esto tiene respuesta al principio Gana un 15% más de experiencia Así todo lo que hagamos Es un poco más rápido de nivel Vale, aquí tenemos todo gestionado Tenemos todo bastante bien hecho A ver, ¿qué tenemos por aquí? El extractor Venga, a ver El extractor de semillas Aquí en una esquinita Para ir viéndolo Semillas rotas Vale Entonces aquí van a meter Semillas rotas, ¿no? Perfecto Vamos a hacer otro En este Setas Claro En el transporte Espera Este lo vamos a quitar Vale Y lo que vamos a hacer Es crear otro Sentido contrario Aquí tenemos Que poner Una antena de bot Vale Vamos a traernos Un par de bot Como esto ya No me da para más Y la Esta Ahí también Por lo que puedo pasar Vale Y entonces Ahora vamos a traernos Un bot De estos de combate No Recolector Sí Vamos a ver El bot Recolector Vale Bot Recolector Lo que me vas a hacer Es recolectar Las setas Y me las vas a meter En un cajón Que yo tenga Vale Sí Venga Deja de tirarlas En la antena Y mételas ahí Oh Puedo elegir El brazo Sí Ah pues listo Ah pues si puedo Coger el brazo Perfecto Pues ala Para ti Esto es para que no lo quiero Vale Pues podemos coger el brazo Con lo cual Mira pum Lo cogen de allí Y lo llevan aquí A las semillas Vale Pues ahora entonces Lo que tenemos que hacer Es el área de depósito Aquí Se me hace pequeña la isla ya Área de depósito aquí Aquí le metemos Semillas por un lado Y aquí le metemos Semillas por otro Ala Estos dos curritos Machos Están ganando el sueldo Pero a base de bien Madre mía Lo que les hago trabajar Una cosa espectacular Una cosa espectacular Y porque no quiero Pero Claro Es que más antenas No se pueden Pero bueno Estoy metiendo Bastantes cosas Aquí dentro Para lo que hay Una cosa exagerada Esta Ya te meto yo El oxígeno ahí Tranquilo Vale Entonces ya hemos dicho Que el tier de desbloquear Ya lo tenemos todo completado Ya no deja Nada más Así que cosa que está Bastante bien A ver De aquí lo tenemos Todo hecho De aquí Paneles solares A ver Nos vamos a llevar Unos pocos de estos Ponemos aquí Aquí Nos vamos a llevar Ya tiene todos los cristales Y podemos hacer Y podemos hacer un panel solar Por ejemplo Para ver como es Vale Y da mucha más energía Vale Perfecto Sin problemas Ahí lo tenemos De aquí mejora nada más Vale Que más tenemos por aquí Producción El horno avanzado Piedra Y lingotes De estos Vale Y piedra Pues sea por piedra ¿Sabes? Vale Y le metemos El horno avanzado Esto lo mismo Cuando hagan el horno avanzado Pues el resto de horno Se van al garete Vale Elige una receta Por tres Lo que sea Pero por tres Vale Elige una receta Pues por ejemplo El carbón Vale A ver como va esto De rápido Uno Mitad Por veinte ¿Qué me tienen que traer? Veinte Escucha El que corta madera No le va No le va a dar Si le ayudo un poquito Al que corta madera Tendría que tener Una isla Con producción De madera Claro Eso en un futuro Cada isla Producida de cosas Lo imagino Que meterá Mucho más contenido ¿Ves? Esto ya Lo van recogiendo Pum, 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 pum Olé, olé Vale Y esto produce seis Perfecto Madre mía Vale Pues a ver Ya pocas cosas nos quedan Tenemos los brazos Tenemos todo esto Esto está bloqueado El radar ya lo tenemos Todo Banco de trabajo Ya no nos falta Nada Ya está prácticamente Todo Seguir subiendo niveles Seta evolucionada Medicina inteligente Recarga de aliento Vale Por aquí tenemos Biocombustible Luego por aquí Refinirías industriales Los hornos eléctricos Funcionan más rápido Todos los hornos Ahora funcionan 100% más rápido Son mejoras 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 Y mejoras Pero no tenemos así Más cosas que hacer ¿No? Entonces entiendo que Si yo quisiera ahora Desbloquear esto No puedo Porque está Ya está hecho ¿No? Vale Muchas gracias por jugar Ok Volver Vale Perfecto Vale Pues esto ha sido Nova Island El tema de Construcción Automatización Evidentemente Han puesto Una pequeña demo Con muy poquitas cosas Me imagino que habrá Un montón de islas Habrá muchos enemigos Se podrá automatizar Un montón de historias Y aquí han hecho Una pequeña pincelada No sé Me ha gustado Porque es entretenido Vas haciendo cosillas Y al final puedes Automatizar un montón de historias Como hemos visto Así que no está nada mal Espero que os haya gustado Y nos vemos Bueno gente Me he metido He conseguido la llave Que era básicamente Darle 6 huevos A un lado de arriba Que está al lado del pozo Y bueno Pues me he metido dentro Y resulta que tenemos Un boss Y claro No podía irme Sin Sin enseñaros esto Por dios Vale Vale Ok Ok No, no, no O sea También con bichos pequeños Pero bueno muchacho Nos centraremos en los grandes Que se me ha blindado El bicho Ay, se me acaba Y se me acaba el oxígeno Eso si yo no me lo esperaba Bueno gente Me he quedado Una cosa solo más Bueno, me han dado aquí Bueno, me han dado aquí Un punto de habilidad Espera que lo vamos a necesitar Vale Solo me queda por enseñaros Una pequeña cosa Vale He estado haciendo Un par de misiones De aquí Bueno, ahora lo enseño bien En primer lugar Quiero llevarme esto Sí Vale Esto es una flor de sangre Que nos ha dado la semilla Aquí el colega este Vale Hemos hecho una serie de misiones En las cuales El primero me ha dado una llave El segundo que me ha dicho Es esto Que básicamente puedo Enfrentarme a una criatura Que está dentro de Lo que viene a ser Esta cubada aquí Que ya he abierto Vale Y entonces Me dicen que hay dos formas De pasarlo Vale Hay dos formas De conseguir El resultado este Una de ellas es Básicamente Enfrentándome a ella Y la otra es poniendo Al parecer Una flor ahí ¿No? Sí Entramos ahora Aquí no hay oxígeno ¿Vale? Normalmente aparece Esta abeja Y tienes que luchar Contra ella Es una lucha complicada Me quedaba sin oxígeno Y bueno He decidido optar Por esta segunda opción ¿De acuerdo? Y de buenas a primeras Pues mira Me dan Me dan cosa gratis ¿Vale? Nueva skin O nueva relevancia Tengo que elegirlos Me dan las dos cosas No las dos cosas No Skin 32 Monstruos de bolsillo La captura de criaturas Ahora funciona con Casi instantáneamente Ah bueno Pues ni tan mal ¿No? ¿Y cómo me voy de aquí? A la luz Entiendo ¿No? Perfecto Vale Ok 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 A ver Madre mía Ya te digo que se funciona Casi instantáneamente Suelta esto Vale esto es una criatura Vale Así se le escoge Y se le puede liberar luego Y demás Vale pues Ese sería como un boss final No he querido hacerlo ahora De hecho mira Había planteado luchar contra él Tenía un montón de botellas de oxígeno Y tenía un montón de botiquines Pero tampoco quería que se hiciese esto Excesivamente largo Y eso ya sí que sería Lo máximo ¿No? Que se puede llegar a hacer Luchar contra un boss Muy bien Es hora de informar Este de criaturas Vale bla 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 Si quieres pelear Bla 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 Y si no Esto nos dice exactamente Lo mismo ¿Vale? A tienda de Emilia Ah espera Que ahora encima Se nos abre una tienda No me había dado cuenta hasta ahora Semilla de flor de sangre Brotes Arbustos Vale para poder hacer una plantación Sería y decente Perfecto Perfecto Así Sí Vale de acuerdo Listo Y ahí tenía haciendo más mejoras Y más historias Bueno ahora sí que sí Yo creo que ya hemos fulminado esto Ya lo hemos terminado entero Las islas que nos dejaban Hemos hecho todo lo que tenía que hacer Básicamente Así que Ya está Me ha parecido bastante interesante el juego La verdad Me ha parecido bastante interesante Curioso Si hay bosses en el juego final y demás Y seguramente alguna mecánica más que le metan Tiene pinta de estar curiosote cuanto menos Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao